Fiesta de la Patria Gaucha Aquí en Tacuarembó La magia de las canciones En el pago mayor Vivila con nosotros Aquí en Tacuarembó Fiesta de la Patria Gaucha Aquí en Tacuarembó A la distinta sociedad de criolla Cuando estén cumpliendo su trabajo Que hagan bien el trabajo Estamos con potros crudos Y donde sabemos la capacidad De cada uno de los muchachos Que representan a su sociedad Y bueno, dejarlos que Trabajen con el ruedo limpito Señores, porque son pocos segundos De espectáculo, como decíamos Ahí siguen luchando Arrimando más potros A este sector de los palenques Para que en cualquier momento Se esté dando la orden de alargar A pesar de que son potros crudos Y que son potros nuevos Señores, también Le podemos decir a la gente Que es peligroso Porque como decía Cacho Salen para cualquier lado En esta oportunidad Entonces, allí vemos Que arriman un potro Y la gente de Caraguatá Y obviamente deben de quedar muy pocos Pues ya, ya vieron Tomar acá En la fin ¡Gracias! ¡Gracias! con limón, que soné por ti la puta que hay para grande en mi galcón. Llegó el milico Charamón, que andaba de recorrida, y se fue con un recuerdo para el resto de su vida. Lo invitaron con un gaseo, de barreros con limón, sin como seis de corrido, y así nació el revolcón. Volta a isla de campaña, bailó hongos con alegría, acorrió una caña blanca hasta que llegara el día. Dale gaitero a la gaita, y al barreros con limón, que se me corte la puerta que hay para grande en mi galcón. ¡Buena vida! ¡Bueno, bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! Con el de hoy atrever, hay unos campeandos tratando de llegar a la venta, señores. ¡Otra que a la vía, se daba la mitad de camino, y ahora que la pueden seguir! ¡A ver, que le pasa! 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 ¡Imposible de controlar, porque habíamos pedido que no haya espalinar ni nada! ¡A ver, que le pasa! ¡Y bueno, salieron algunos anuncios por allí! ¡Hay que dejar que esto de la cosa, amane, que enseguida no van a alcanzar! ¡A todas las participantes, señores! ¡Ahí está! ¡Está todo! ¡Eso es! ¡A ver, que no hay que hacer ni hacer ni una! ¡Viviendo todos estos acontecimientos! ¡Eso es! 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 ¡ Marjero, en otro país, Marjero.